Tujil, hablaban Sutujil Sutujil se habla en el área de Santiago Atitlán Ahí nací yo De los Velázquez Mi papá es Velázquez, yo soy Velázquez Mota Y como mi papá no me quiso, puse el apellido De mi mamá Mota, no Mota, no Mota Amén, aplauso a Dios Pues cantamos esta última Con la mano pues hermano ¿De dónde es el grupo? De aquí, adelante Para el grupo Predicadores, cantantes, solistas Adelante Porque Cristo nos da la victoria Dice Adiós te pido Por Guatemala Querida patria Tierra del Quetzal Mira cuán bueno Es nuestro Dios Que el Evangelio Nos trajo aquí El Dios eterno Ponga su mano Y que derrame Su rica bendición Que ponga paz En nuestros corazones Patria querida Amada de Dios En cualquier país que vamos hermanos Siempre me preguntan de Guatemala ¿Es cierto que Guatemala está bendecido? Claro que sí, les digo Porque Guatemala está lleno de cantantes Predicadores Pastores Solistas Solistas En otro país No, aquí sí Oremos todos Con entusiasmo Bendiciendo El nombre del Señor Levantando Las manos limpias Que nos escuche Nuestra oración El Dios eterno El Dios eterno Ponga su mano Y que derrame Su rica bendición Que ponga paz En nuestros corazones Patria querida Amada de Dios Que ponga paz En nuestros corazones Patria querida Amada de Dios Amén Amén Un atol ahí En el parque de Cunén Buenas enchiladas En ahí hermano Cortalo ahí hermano Gracias hermano Por invitarme En este lugar Yo me voy Ahorita hermano Disculpen Me voy a sentar allá Ven Ya dije El hermano Ya está haciendo así Ven Si hermano Soy pastor Pastor de iglesia Casa de paz Refugio de esperanza De la república De México Y aquí de Guatemala Es una bendición hermano Gracias señor Esta vez me acompaña Mi esposo Porque toda la gente Dice Este Harold Mott Tiene tres mujeres Dice Tienen seis mujeres Dice Así nos dicen hermano No podemos hablar Porque ya dicen que ya Que Harold Mott Tiene un marido Dijeron un día hermano Que Dios reprende La gente hermano Bueno Un fuerte aplauso señor Muchas gracias Vamos a seguirnos Estamos alegres De estar aquí Amén Muy bien Venga esos aplausos Saludamos a nuestro hermano Harold Mott Y a su esposa Así que bienvenidos A este lugar nuevamente También queremos Saludar a los hermanos Que están disfrutando De lo que es Esta gran actividad Sin duda También hay familiares Hay amigos De esta región Sin duda pues también Nos están sintonizando Por Radio Joya Estación Queda más En su frecuencia Del ciento tres punto nueve Y a través De vía internet En el triple doble B punto Estación Queda más punto com Así que enviamos El saludo Para los hermanos Que están viendo Esta transmisión A ver los hermanos Dicen gloria a Dios Las hermanas Dicen amén Que bueno Que bueno Es el señor Porque nos permite Este día Un día lunes Que fecha estamos hoy Hermanos Que fecha estamos hoy Estamos en la fecha Diez de febrero El año pasado Tuve el privilegio También de estar acá Pero fue la fecha Veinticinco ¿Verdad? Así es Que bueno Entonces Hoy nos adelantamos A este evento Así que Es un honor De estar acá Compartiendo Con ustedes En este día Vamos entonces A seguir Escuchando más música Ahora Vamos a dejar El espacio A nuestro hermano Que trae los coros Al hermano cantante Cristóbal Maldonado Así que Venga esos aplausos A nuestro hermano Cantante Cristóbal Adelante Cierro de Dios Apreciables hermanos Aquí con aplausos Che a Cristo Jesús Realmente Es una gran bendición Es una gran bendición Cuando Colic Churu Presencia Nuestro Señor Jesucristo ¿Sabe por qué hermano? Porque a los que Han estado enfermos A los que Hayan cosas difíciles Viera que Jamás Fíjese que Los sufrimientos Que podían pasar Entonces En cada lugar En cada lugar Donde Dios Siempre me hace Recordar lo que Dios ha hecho En mi vida Hermanos Realmente Cuando Cacias Viera que Delante La presencia De Dios En los servicios Pero ya no se puede Ya es tarde Entonces Cuanto más Cuando estamos Sanos Démosle gracias A Cristo Jesús Hermanos Un aplauso Es el Rey De Reyes Que no lo vemos Porque va a sentir Que aquí está Su presencia Que va a saludar Al siervo del Señor Pastor de esta amada Congregación Pastor José Su esposa Hermana Berta Que se van a bendecir También Mi hermano obrero Hermano Cristóbal También su esposa La agrupación Luz Y salvación Cada integrante Que Dios los bendiga Hermanos Van a seguir adelante En la obra del Señor Viera que Es una gran bendición Hermano También el cantante Hermano Harold Que Dios los bendiga Creo que se puede descansar Tiene razón hermano Viene cansadito Pero Se van a cantar Se van a gostar En esta mañana La familia Mi hermano Francisco Que Dios los bendiga También a su esposa Hermana Francisca Y a toda su familia También saludamos Del medio Que hoy nos está transmitiendo Radio ¿Cómo se llama la radio? Estéreo Joya FM ¿Verdad hermano? Cada camarógrafo Que Dios los bendiga Y a los que están Escuchando a través De la frecuencia Y también a través De las cámaras Que van a saludar Con fuertes aplausos En esta preciosa mañana Bendito Dios hermano Hermano Carlos Rodríguez Que Dios los bendiga Y a otros cantantes Y predicadores Que Dios los bendiga Pane de pie hermano Vamos a cantar En esta mañana Mira que se van a gostar hermano Así como decía hermano Harold Se van a gostar Con las multitudes Grandes también Se van a gostar también Porque se van a gostar De Dios Que nos está jugando Hermanos Aleluya Un precioso alabanza Que mi morada No está en esta tierra Mi morada Está con mi Señor Aleluya No somos eternos Que van a gostar En esta mañana Bendito Dios Aleluya Con gozo Le cantamos Adiós hermanos Gloria a Dios Aleluya Gloria a peguer esta mañana Que van a gostar De la presencia De la presencia Del Señor Hermano El vino El vino Hermano Padre Este muro Que se van a gostar De la presencia 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 a gozar con el Señor hoy un día partire yo para el cielo a gozar allá con mi Jesús mi morada no está en esta tierra mi morada no está en esta tierra mi morada no está en esta tierra hoy un día partire yo para el cielo a gozar allá con mi Jesús hoy un día partire yo para el cielo a gozar allá con mi Jesús mi vida mi vida mi vida mi vida me he sido con mi Padre de suerte hermano creamos los gentes pecadores rebeldes pero Dios fue en este territorio a nosotros por eso Madre bendito Gracias Señor En Morana no está en esta tierra En Morana no está con mi Señor Para tu niña, para tu ello, para el cielo En Morana no está en esta tierra En Morana no está con mi Señor Alguien día partiré yo, para el cielo Para gozar allá con mi Jesús Alguien día partiré yo, para el cielo A gozar allá con mi Espíritu Gloria a Dios, aleluya Gracias Dios Por esa reinvención mi caro Gracias Dios Señor Llénalos mi Padre Llénalos vos Tu bendita presente con Dios Día con aplausos a Cristo Jesús Hermanos Aleluya Realmente es una gran bendición Gracias Dios Y el único que no es un lugar El único que no es un lugar Tienen que pasar los momentos más difíciles de su vida Porque mi sabía que cuando el hombre Es que Dios tiene que estar preparado Para llevar cosas grandes Viene que ¿Por qué? Porque Dios Realmente muchos se van a sufrir Pero fíjese que en el sufrimiento Dios se van a revelar Que no cambian lugares lejos Y es realidad Cuando Dios se van a prometer Que no cambian lugares lejos Viene que Dios se van a cumplir Y realmente una vez que en chumaje Yo soy una persona Una y con junta No se puede Pero viera que Yo sé que Dios Se re Ni cuya Chumapi Viera que Nunca en chumam Tien Que piapta Nafta Lugares Pero a través del ministerio Hermano Realmente Ven a que muchos lugares Realmente hermanos No solo que en Guatemala Sino que fuera En nuestra frontera También El mes de diciembre Dios Yo soy un privilegio Yo soy sorprendente hermanos Yo soy un salvador Desde ahí Yo cambio Que en los lugares Yo me acuerdo Conocer Colombia Costa Rica Panamá Realmente Ya ves que chumata Que envidios Mi señor Jesús Como es Dios Entonces Dios cuando Van a prometer Dios que va a cumplir hermanos Entonces Nunca me van a desmayar Cuando están a copiar No desmayes Viene que a través De esa enfermedad A través de Todos los fracasos Que van a pasar Y que tú Que Dios Que tú vas a levantar Que están a poner en victoria Realmente Cuando estamos enfermos ¿Cuánta gente No se ríe De nosotros hermanos? Te critican Te dicen de todo Pero cuando Fiel a Cristo Jesús Hermanos Tu sufrimiento Tus lágrimas Que van a derramar No es en vano Entonces Coge un Que hay un fruto De tus lágrimas Que estás Regando Estás derramando Tu sufrimiento Claro Claro dice la Biblia Que primero Se tiene que sembrar Todos aquellos Que son bendecidos Y prosperados Porque han llorado Han sufrido Hermanos Ahora somos libres Ahora somos libres Por gracia Somos salvos Alabemos a Cristo Con todo el corazón Jesús sufrió el dolor Cubija ese canto Va a cantar con gozo Hermanos Aleluya Me acompaña con sus manos Hermanos Gocemos con todo Nuestro corazón Aleluya Cristo vive para siempre Hermanos En la casa de nuestro Señor Fue crucificado Por nuestros pecados Por esto Yo quisiera ser cantar Hermanos Gloria a Dios Jesús sufrió el dolor Por causa del pecado Lavado en la cruz Tu sangre del amor Jesús sufrió el dolor Por causa del pecado Lavado en la cruz Tu sangre del amor Ahora somos libres Por gracia Somos salvos Alabemos a Cristo Cantando 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 del corazón, anunciando a él, a Jesús, el Salvador. ¡Gloria a Dios, hermano! El enemigo se ríe de vernos soprecancados, de un lado, hermano. Así como se gozó de vernos soprecancados, se asumbre de vernos hoy cantando, los nombres poderosos, estamos cantando los coros con gozo, hermano. Pero que felicidad, toca tu pueblo señor. ¡El Evangelio, poder de Dios! 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 En el cielo se oye ¡Eso hermano! Que me ha dorado desde la huelga de esta mañana Lo que en la tierra te canta ¡Vamos dos del abanario! ¡Vamos dos del abanario! ¡Vamos hermano! ¡Echalo fuera! ¡Vamos! 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 Los que en la tierra te casan En el cielo se oye Los que en la tierra te casan Vamos dos de la barra y oba Vamos dos de la barra y oba Se vale mover hermanos Se vale mover hermanos Vamos dos de la barra y oba Vamos dos de la barra y oba Con banderas y armas Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y cada oración Sáname, sáname esto No es Dios que me duele enfermo Tres por ver hermanos Yo quiero más poder Salos y libres Yo quiero más poder Y cada oración Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, confiérselo hermanos Confiérselo Confiesa tu victoria Y esta mañana vamos dos Lléname, lléname, confiérselo hermanos ¡Ya libertad! ¡Ya libertad! ¡Ya libertad! ¡Recibe el poder de Dios! 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 Destao Jesús Santo Ahora señor hermano Ya te hago que es la mujer Ya te hago que es tu enemigo Ya te hago que es la mujer 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 Fueco de Dios Juego de Dios, 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 Juego está cayendo, Juego que te toca, Juego que te llena, Juego que te sana, Juego que te llena, Juego que de mi gata. ¡Gloria! ¡Madre bendito! Padre poderoso, Padre amado, llena tu pueblo poderoso, llena tu pueblo Señor, llena tu pueblo silencio santo, Padre, Padre poderoso. Padre bendito, Padre poderoso, sal a los que ven ven perros, sal a los que están en perros, sal a los que están escuchando a través de la radio, Sal a los que ven ven perros, y sal a los que ven, Dios, sal a los que ven, Dios, sal a los que ven caer, sal a los que tienen perros, sal a los que tienen dolor de cuerpo, La enferma de cáncer, de tumores, de diabéticos Dios, una obra Una obra, Señor Sano, libre los padres La enferma no creer por fe Hoy es una mañana de gloria Una mañana de victoria Hoy echamos fuera toda brujería Toda hechicería Toda estorba satánico Espíritu de deuda Espíritu de problema Echamos fuera el nombre Siempre hay que creer en la victoria ¿Qué te contó, hermanos? ¿Por qué te contó a mí, hermanos? Ahí está la presencia de Dios Todas tus lágrimas que estás derramando Cojujíja se va a convertir en gozo Todas las chalicas van a sufrir ya este tiempo ¿Por qué te contó a mí, hermanos? ¿Por qué te contó a mí, hermanos? Francisco Tu esposa y tu familia Ya que chocamos, Señor Que no sea solamente 30 años No, Señor Ya que chocamos, Dios bendito Que quizás fiel delante de tu presencia Hola, Señor Padre bendito Todos los colegios presentes Mi Padre, ayúdanos Gustavo Pastor José Ayúdanos, Padre Hermano Cristóbal Hermano Carlos El grupo, Padre Cada integrante Ayúdanos, Padre A los que están escuchando A través de la radio Bendícenos, mi Padre Padre bendito Te amo gracias, Señor Te amo gracias, Padre La tarde seguiremos